En la deferencia de atendernos el doctor Alfredo Gutiérrez Lleró, economista jefe del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanza. Alfredo, Mario Nacinovi saluda, gracias por atendernos. Buenas noches, Mario, gracias a ustedes por el llamado. Bueno, yo como disparador le diría que recién nos decía Carlos Germano, un analista político, que este triple empate que se ha dado, prácticamente una suerte de triple empate, más a Milley, o Milley, quizás en las encuestas un poco picando la cabeza, y Bullrich, lo que ha generado, me decía Germano, con gran título, es incertidumbre. Además, a esto se suma, lo decía yo en la apertura, lo acaba de decir en la conferencia que acaba de brindar, vamos a poner algunas imágenes del exterior, porque no se podía entrar con cámaras al interior del salón auditorio de la Cámara Argentina de Comercio, donde disertó el ministro de Economía y candidato, ahí están las imágenes en pantalla de la Cámara Argentina de Comercio y la espera que estaban los colegas afuera del lado del auditorio que la entrada por Mitre, ahí decía, yo decía un poco después de escucharlo, ahora Massa no dice no solamente Apero Macri, sino también Apero el fondo, que nos obligó a devaluar el 20%. No sé, con estos elementos, ¿lo escucha usted? Mire, en realidad lo que el ministro plantea como una devaluación, y hubo ahí claramente una falla de comunicación el día siguiente de las PASO, él fue como que trajo toda la devaluación que él pensaba, o que los mercados pensaban que iba a producirse, a lo largo de lo que quedaba de agosto, durante todo septiembre, y hasta el 20 de octubre, las trajo a ese día, al día C, al 14 de agosto. Fue como una, yo lo interpreto como una especie de, para que la gente lo entienda, de generalización del plan SOJA, digamos, para todas las exportaciones urbi-torbi, y también para frenar las importaciones. En eso, obviamente, tiene la fórmula de devaluación, pero uno mira la devaluación, y esa fue una de las fallas comunicacionales. Yo me enteré por un colega que me mandó una captura de pantalla, mira, el dólar 3.50. Bueno, y al día siguiente la pregunta es, ¿y esto cómo sigue? Usted anuncia un régimen cambiario, y bueno, la gente pensó, la primera reacción es que no sabía cómo seguía, por eso usted tuvo los primeros 48 horas una locura de los precios, porque nadie sabía dónde estaba parado. Luego dice, no, y ahí lo dejo, y ahí lo dejo estable, hasta, primero parecía que era hasta las elecciones, ahora parece que es hasta mediados de noviembre. Y eso cuál es el objetivo, acelerar la liquidación de dólares. O sea, pese a lo que dijo, porque obviamente que yo dije alguna vez, no sé si usted me escuchó, que para mí, se lo dije a López Murphy también en la rural, para mí, Massa es el doctor Jekyll y el mister Hyde, ¿no? O sea, que en realidad dice una cosa para la tribuna, lo culpa Macri, al fondo, la evaluación, pero por otro lado devalúa que es una señal para el fondo, porque es lo que le está pidiendo el fondo, en definitiva. El fondo le estaba pidiendo otra cosa, el fondo le estaba diciendo, vos tenés un problema de atraso de tipo de cambio real, del 22, 25%, y en algún momento tenés que hacer esa corrección. Claro. Como él estaba falto de reserva, como es de público conocimiento, quiso lograr esto, que de alguna manera ha logrado, fíjese que usted tiene, en agosto tiene alrededor de 1.200, va a terminar el mes con 1.500 millones de dólares de compras del Banco Central, que da un poquitito de aire. Ahora, en todo el enjuague, le echa la culpa al fondo, que le estaba diciendo eso, y sí, y el fondo le estaba diciendo que había deslizamientos, porque no se conoce todavía la carta de intención, tenemos el pre-release, que había incumplimientos, que había una reaceleración de la alta inflación, habíamos recaído en alta inflación, había riesgos de balanza de pagos y de presiones de balanza de pagos, pero no le estaba diciendo andá y devaluó a mañana, ¿no? Por eso es llamativo, yo creo que es un poco la venta del producto, y una épica, fíjese que arranca, en algún momento el ministro ha dicho que el fondo le pidió una devaluación del 100%. Sí, 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 y después del 60%, digo. Y después del 60%, no, 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 no pasa por ahí la cosa. Sí pasa por una recuperación del tipo de cambio real, como el que les acabo de mencionar, que va a exigir una devaluación nominal de X, que seguramente ya le va a caer a la próxima administración. Pero lo peor es que esto agrega a la palabra incertidumbre, agrega incertidumbre a la gente y, digamos, complica todavía más los costos de la medida. Sí, además de desconocer un tema que es el psicológico, el de expectativas, que ya sabemos cómo funciona en la Argentina, hay una devaluación y se remarcan todos los precios en igual proporción, aun cuando por ahí hay productos que a lo mejor el costo de lo importado es por el ser mínimo, máximo, ¿no? Pero igual, metímosle 20, metímosle 22 por las dudas. La cuestión comunicacional falló y eso que el equipo económico tiene dos o tres espadas bastante bien preparadas para la cuestión comunicacional. Ya que estamos, voy a hacer nombres, estoy pensando en Marco Lavaña, el director del INDECA, el viceministro de Economía, que podrían haber perfectamente, haber hecho la parte didáctica de esta medida, que hay que hacerlo. Yo me acuerdo, estaba acordando de, cuando se lanzó allá en otros tiempos el plan Austrado, usted debe recordar, pero tuvieron todo un fin de semana Adolfo Canitró, viceministro de Economía, y Machimea, subsecretario de Economía en esa época, explicando lo que se trataba la medida. Acá había que salir a los medios... ¿Sabe por qué me consta, Eugenio? Porque una de esas noches, o el día anterior, creo que fue el día anterior, tuve oportunidad, entre otros, de conversar con uno de los que había participado, que era el doctor Raúl Cuello. ¿Usted recuerda del doctor Raúl Cuello? Sí, claro. Bueno, yo obviamente, en ese momento estaba acreditado en el Ministerio de Economía, y obviamente por mis contactos, con todos los economistas que uno tenía contacto, me fueron, fui armando más o menos de cómo venía el paquete, aun cuando se había lanzado, a punto tal que, usted sabe que en Radio Rivadavia, estaba yo en ese momento, la oral deportiva era sagrada, ¿no es cierto? Y no obstante, cuando le anticipé, a través del jefe de turno del noticiero, a Muñoz, que tenía el contenido de lo que se iba a anunciar, me dio 15 minutos, me dejó hablar Muñoz, que era una cosa insólita. Pero sí, evidentemente, como usted dice, lo explicó a los economistas, después se lo explicaron al público, fue otra cosa, ¿no es cierto? Acá, la comunicación a través de, digamos, el comunicado de prensa es muy leve. Y volviendo al fondo, estos 7.500 millones, ya se fumaron, o sea, fueron todos pasos contables, el fondo le dio la plata, y con eso directamente le pagamos a Qatar, a China, a no sé quiénes más, pero la verdad que es un, son, como decíamos antiguamente, son cables, ¿no es cierto? La posición de reservas va a subir, porque va a recibir la plata de los desembolsos de septiembre y octubre, o de octubre y noviembre. Pero está afectada a esos pagos, perdón. Claro, claro, obvio, o sea, en definitiva, o sea, lo que me está diciendo usted, eso está cubierto, y a lo que se juega más, con esta devaluación, es que se incrementen las liquidaciones, y eso le engrose, de alguna forma, los recursos genuinos. Exactamente, y de paso, algo de plata de retenciones, para cubrir el agujero fiscal. Claro, claro, claro. Ahora, de la inflación hablamos en otro momento, porque en definitiva, esto ha exacerbado los precios. Yo le diría que tenemos, en el mejor de los casos, una inflación promedio del 12% anual, mensual, perdón, de acá a diciembre. O sea, volvemos a diciembre, el perro que se muerde la cola. Y sí, porque la expansión monetaria va a seguir a todo trapo, la suba de la tasa de interés y va a levantar la emisión para la remuneración de las reliques de los pases, de lo que hemos hablado en otros momentos. Y bueno, es el perro que se muerde la cola. Lo que queda claro es que sube la inercia inflacionaria que va a heredar el próximo gobierno, ¿no? Eso está claro. Alfredo, le agradezco mucho, como de costumbre, que nos haya acompañado. Ha sido muy, muy amable. Mario, gracias a ustedes. Bueno, un gran abrazo. Ahí estaba el doctor Alfredo Gutiérrez Higero, economista jefe del Instituto Argentino de Cultivo de Finanzas.